¡Vamos a comenzar! Y bueno, para este jueves, no solo en la ciudad de Mercedes, sino también en todo el país, se está convocando desde distintos sectores a una marcha, a concentrarse en diferentes plazas, bueno, para de alguna manera marcar su oposición a este interés del Gobierno Nacional en llevar a cabo una reforma judicial. En Mercedes, la concejal Inegione es una de las personas que también está convocando y esta mañana hablaba con Mercedes Noticias. Sí, en realidad fue también una idea o que partió una aprobación del partido. El presidente de la Unión Cívica Radical, Barleta, dijo que van a concurrir a la marcha, que van a convocar, por supuesto, sin ningún tipo de bandería política ni nada que nos distinga como que pertenecemos a un determinado partido. A mí me parece que lo mismo hay que hacer en todas las ciudades, hasta en los lugares más pequeños. Y bueno, como la Unión Cívica Radical es un partido que, gracias a Dios, tiene en casi todos los pueblos y ciudades, tienen un comité o alguien que los representa, me parece oportuno convocar. Y convoco, bueno, por lo que ya ha dicho el partido en todos los medios y por la consigna de la convocatoria, que me parece que ya este tema de la reforma judicial es atentar contra la República. Se están violando una serie de artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el tema del Consejo de la Magistratura, la forma de conformarlo está expresamente redactado en la Constitución. Así que me parece que para una reforma en ese sentido, tendríamos que comenzar por reformar la Constitución. Esta marcha, digo, se da justo en unos días en que ha aparecido este informe de un programa periodístico de Jorge Lanata, lo que ha generado mucho más bronca en la gente. ¿Eso puede también ser un elemento más para que la gente se manifieste? Sí, puede ser. También se ha hablado que, por ejemplo, en La Plata, ante el hecho de que la gente se vio abandonada por el Estado y que no lo socorrieron en su momento, y oportunamente también iba a haber una fuerte movilización. No sé, yo la verdad que ese tipo de recuentos no lo sé hacer, no lo sé medir, pero bueno, me parece que, como dicen los líderes de la oposición, hay que salir a la calle y hay que tratar de presionar de la manera que el pueblo sabe hacerlo, pacíficamente, para que esta reforma no se lleve a cabo. A ver, uno ve que en otras localidades de la región, por ahí cada vez que hay este tipo de manifestaciones, la gente sale con el mayor cantidad. Imagina que todo lo que ha pasado, este intento de reforma judicial, ¿puede cambiar el ánimo de la gente, sobre todo de los mercedinos? Y yo espero que sí, o sea, mi expresión de deseo es que sea así. De todas maneras, en la última movilización, la del 8 de noviembre, sorprendió en Mercedes, nos sorprendió a los que vinimos a la plaza, que encontramos mucha mayor cantidad de gente que en otras. Así que bueno, yo creo que nos tenemos que comprometer, que tenemos que expresar cuando estamos desconforme con algo, y de todas maneras me parece que todo influye, pero tampoco hay que mezclar las cosas. La convocatoria fue hecha mucho antes de que se diera este informe. Este informe, todo el mundo habla de la parte artística, ayer por televisión, de los que están involucrados en este tema y que están relacionados con la parte artística, que yo lo que noté es que se habló muy poco de Lázaro Baez y de otras cosas que se vinieron diciendo. Me parece que ahí es donde hay que pegar, porque si todos tienen, y todos son culpables, y debe ser una asociación ilícita esto, me parece que los mayores responsables son los primeros que tendrían que estar en la justicia, ¿no? Y hablar más sobre ello y cómo se han enriquecido. Así que bueno, me parece que no tenemos que mezclar las cosas, pero sí, inevitablemente, pienso que va a influir, ¿no? Porque mientras los jubilados están como están, los docentes haciendo paro, los inundados, que hay que socorrerlos a la sociedad porque el Estado no los ayuda y ellos se llenan de dinero, me parece que se les da bronca a cualquiera.